¡Bienvenida! ¿Estoy muerta? Sí. Para poder entrar al cielo, tendrás que regresar a la Tierra y descifrar qué te falta hacer. Eres un ángel. Ayúdame. ¿Amanda? Te dejaste plantada a mí y a mi hijo en Nochebuena. Lo sé, pero he cambiado. Ya sé lo que debo hacer. Una misión para Navidad. Sábado primero de enero, 6 PN Este 3 Pacífico, en Cinema por Pasionas.